Gracias por continuar con nosotros siempre en este espacio para todos los papás y las mamás y este tema, bueno, hay que poner mucha atención, cómo prevenir el uso de droga en niños, niñas y adolescentes y para hablar sobre esto nos acompaña en estudio Kayla Larga Espada, quien es psicóloga y abogada. Gracias por seguir con nosotros, sin duda muchas veces nosotros no prestamos atención a estos temas, a veces yo les mencionaba al inicio, no le preguntamos a nuestros hijos e hijas, cómo te sentís, cómo estás, cómo te fue hoy, qué tal el colegio y a veces también no supervisamos cuáles son esas amistades que tienen nuestros hijos e hijas y es muy importante en este sentido. Por ello vamos a aprovechar al máximo a Kayla para que el día de hoy igual pues nos indique cuáles son esos factores de riesgos, cómo podemos los papás y mamás también estar pendiente de nuestro niño o niña, qué debemos hacer. Creo que la ayuda de especialistas son importantes sobre todo aprovecharlos cuando están acá en estudio para poder hacerles consultas y usted lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. Estamos como Vox TV para que en ese momento igual usted participe junto a nosotros. Kayla, bienvenida, gracias por estar con nosotros acá en Compartiendo con Vox. Bueno, igual como cada miércoles los temas interesantes porque lo que se pretende es que las familias que están en casa puedan orientarse y esto sirva como una manera preventiva porque la información es poder. Y en ese sentido este tema decidimos tocarlo el día de hoy dado verdad que bueno uno porque estamos finalizando un año escolar y en todo el trayecto del año escolar pues algunas dificultades se presentan también quizás de lo que vamos a hablar algunos papás o mamás o familiares que nos ven. También se van a sentir identificados con su hijo o adolescentes que tengan en casa ya que este tema es muy importante porque podemos evitar que niños, niñas y adolescentes pueden influir en el consumo de algún tipo de droga. Hablando así de algún tipo de droga porque no solamente es la droga prohibida como todos conocen, también hay bastante práctica de uso de droga hasta en fármacos que están al acceso que quizás dependiendo de las relaciones que tienen tus hijos, los adolescentes muchas veces siempre hay uno que tiene, anda en esa actividad y viene, induce al otro y empiezan a consumir fármacos. Pero lo que te quería preguntar Keila es que nos preguntamos los papás, igual las mamás, pero ¿cuál es ese factor? ¿Qué es lo que incita al niño, la niña o al adolescente a consumir drogas? Bueno, entre los factores según la literatura está, por ejemplo el fracaso escolar puede ser uno de los factores cuando hay demasiada presión en el hogar y que le exigen al adolescente que tienes que obtener las mejores calificaciones y tienes que tener actividad y quizás la mamá o el papá es ausente o hay una, viene de una familia disfuncional, no está mamá, solo está papá. Y en el círculo o en el núcleo familiar hay mucha violencia, observa violencia. Entonces un poco como mecanismo de escape es poder disociarse de esa actividad, de esa realidad de ello. Entonces lo hacen de esa manera porque obviamente no está ahí, como bien decías al inicio, mamá y papá preguntándoles cómo te sentís hoy, cómo amaneciste hoy. Recordemos que siempre en la etapa de la adolescencia, por eso la palabra dice adolescencia porque se dice que adolecen de todo, pero podrán decir los adultos, pero por qué él está, por qué se va a deprimir, por qué se va a sentir frustrado si no tiene deuda, si no trabaja, si no hace. Todos los seres humanos, todas las personas somos seres emocionales y como somos seres emocionales nos contagia esas emociones. Por ejemplo, si el niño o la niña observa a mamá y papá discutir, pelear constantemente, esas emociones también las va a sentir. Entonces un poco para salir de eso, ese es uno de los primeros factores de riesgo, ¿verdad? Cuando hay violencia, cuando observa violencia, cuando por ejemplo mamá y papá no están al pendiente de ello, o cuando hay otros factores, en este caso de su entorno que influyen también, que es la parte social de donde se está desarrollando el niño, ¿verdad? Eso también influye. Pero me llamaba la atención algo que me comentaba fuera de cámara, sobre una sustancia en específica, increíble, ¿no? Que en los colegios se pueda distribuir esto, Keila, ¿no hay una regulación? Bueno, se dice, ¿verdad? Y casi la mayoría de las farmacias tienen esta regulación por el MINSA, que no puedes vender cierto tipo de fármaco sin una receta médica. Pero como toda regla siempre tiene, siempre es violenta, o siempre hay una sección, siempre otra persona mayor o adulta siempre las consigue, oye, están acceso y es como el contrabando, ¿no? Entonces yo he tenido como psicóloga en mi consultorio pacientes, mamás que llegan, que quizás expulsan a sus hijos porque han descubierto que andan consumiendo clonazepam. Entonces, ¿cómo se da cuenta la mamá o el papá o el familiar que algo le pasa al niño o adolescente? Bueno, empiezan a, después de tener una conducta tranquila, de realizar todas sus actividades normalmente, se vuelve agresivo, se vuelve intolerante, poco tolerante a la frustración. Por ejemplo, no respeta la norma que le dicen los adultos, siempre reacciona de una manera agresiva, va a disminuir sus calificaciones en la escuela y obviamente en sus acciones va a ser distinta. Siempre lo vas a ver alterado porque obviamente es un fármaco que altera su sistema nervioso central y sus actividades van a ser distintas. Siempre son, tienen la mirada vigil, en este caso es los ojos vigiles que se le ve que ha trasnochado mucho. Vos decís, pero si él duerme, pasa encerrado en casa. Y por eso es que también mucho ojo con los papás y la mamá. A veces pensamos que como mi hija está en su cuarto encerrada, no, yo estoy bien porque mi hija pasa en su cuarto. Pero señores, ¿qué pasa haciendo en su cuarto? Usted sabe si está utilizando qué programa, qué redes sociales, con quién chatea, quiénes son sus amigos. Tampoco queremos invadir la privacidad de los niños o de los adolescentes porque tienen derecho a tener su propia. Pero cuando nosotros somos mamás y papás, tenemos que estar ahí y ser directivos porque no podemos dejarlo a libre de drío porque así como es súper importante el mundo tecnológico, también hay sus riesgos. Hay personas que pueden ser captadores y que de esta manera influyen en el otro. O quizás un amiguito, por eso es importante también saber con qué amigo o amiga está tu hijo. Conocer también a la familia de ese amigo o de esa hija. Porque si yo veo cuál es el comportamiento, siempre dicen en la tarea que si llega su niño a casa con otro amiguito, observen su interacción, observen siempre eso, siempre estén ahí preguntándole qué hace tu mamá, qué hace el papá. Porque también eso influye. Porque si viene con una serie de situaciones en su hogar, obviamente sus emociones no van a ser las más saludables y va a buscar siempre un escape para sentirse mejor. Kayla, sin duda este tema es amplio y podemos abordarlo en otra edición, continuar, porque creo que todos los papás, vos mencionabas, hay que prestar mucha atención a ciertas actitudes, conductas, para poder identificar igual cómo está nuestro hijo o hija, agradezco igual que nos hayas acompañado y vamos a continuar acá en Compartiendo con Vos, igual en otra edición, abordando siempre estos temas que sean de interés para toda la familia. Claro que sí. Gracias Kayla, Largue Espada, psicóloga y también abogada por habernos acompañado. Hacemos una pausa comercial y regresamos ya con lo último acá en Compartiendo con Vos. ¡Gracias!